Hanna y Nara al ir a Argentina ¿Qué? ¿Vamos a Argentina juntos? Pikachu, no debimos pedir... No debimos pedir piñas en Argentina ¿Qué? Si pedimos piñas en Argentina, acabamos así, mentira ¡Nara! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tengo que buscarlo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Piñas? ¿Piñas? Vengo de piñas, de pineapple, ¿es eso? Piñas Argentina Piñas significa golpe en Argentina ¡Puñetazo! ¿En serio? ¡Híjole! ¡Nara! ¡Nara! ¡Pensemosla! ¡Pensemosla dos veces antes de ir a Argentina! Tenemos que aprendernos todas las jergas de Argentina para sobrevivir Si no, nos matan ¡Nos matan! ¡Nara! ¿Y cómo se dice piña en Argentina, por cierto? Si piña significa golpe en Argentina Entonces, ¿cómo se dice piña? El fruto ¡Fruto! ¿Cómo se dice fruto, piña, en Argentina? ¡Ananá! 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 ¿Cómo en francés, entonces? ¡Ananás! ¡Oh! Es un modismo ¡No! Así le dicen entonces ¡Ananá! ¿Qué? No sabía ¡Ananá! 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 ¡No! ¡Ananá no! ¡Ananá! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! ¡Ananá! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No!